Muchas gracias, buenas tardes a todos, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 14 de febrero del año 2023, se ha iniciado la sesión número 51 de la Comisión Edilicia de Cien de Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, por lo que le solicito a la Secretaria o la Elegidora María Dolores Ezeves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Oscar Ronelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Ezeves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete, justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, justificó. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que de 16 ediles estamos presentes, 13, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y siete mil veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos a setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos moneda nacional. Punto número cuatro, mediante el oficio número trece punto uno diagonal ciento once guión dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y el Tesorero Municipal, hace del conocimiento el oficio número ex cero uno cero cincuenta y uno diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la creación del proyecto licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho, entre las calles Pedro Moreno y Álvaro Obregón, en la cabecera municipal en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con noventa y uno, con noventa y un centavos, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, cincuenta trescientos participaciones federales. Punto número cinco, mediante el oficio número trece punto uno diagonal ciento diez guión dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y el Tesorero Municipal, hace del conocimiento el oficio número ex cero uno cero cincuenta y nueve diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huellas de rodamiento de concreto, con drenaje sanitario en calle veinticuatro de febrero en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón novecientos treinta y siete mil pesos, perdón, un millón novecientos treinta y siete mil, cero, perdón, un millón novecientos treinta y siete mil treinta y tres con sesenta y siete centavos. Con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, cincuenta trescientos participaciones federales. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura es cuanto. Muchas gracias, regidores, antes de poner a consideración el orden del día, me gustaría tomar un pequeño receso para verificar una información. Unos minutos, por favor. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, entramos a receso. Muchas gracias, regresamos del receso. Haciendo una aclaración en el orden del día, le voy a pedir a la secretaria que vuelva a leer el punto número tres, ya que había una corrección que hacer, lo va a leer como debe de quedar. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos, a setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos, moneda nacional. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Es el punto tres, como debe de quedar, los demás puntos quedan como anteriormente los había leído la regidora. Está a consideración el orden del día, regidores. Adelante, regidora. Con su permiso. Adelante, regidora. Es que dice setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho, y dice con letra ochocientos treinta y ocho millones. No sé si esté bien así. Obviamente no. ¿Cuáles son cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho millones? Sí, obviamente no. Eso se omite es setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos, moneda nacional, como lo leyó la regidora. Sí. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos, a setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos, moneda nacional. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Adelante, regidor Oscar Nelas. Gracias, presidente. Me gustaría hacer el uso de la voz, están de acuerdo para que nos amplíe la información de la obra mencionada, que viene siendo la segunda etapa de la calle Avila Camacho. Están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, Adelante, director. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 De unanimidad. Gracias. 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 Tecomatlán. Gracias. 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 Gracias, secretario. Bueno, comentarles, recientemente visitamos a la delegación de Tecomatlán, donde pudimos observar la obra que el año pasado se autorizó su ejecución, que eran los andadores hasta la telesecundaria. Gracias. Ya se avanzó también en el reencarpetado de la calle que va al circuito desde el centro de la delegación hasta llegar a esta calle… Ay, perdón, tiene razón. Me brinqué uno, el punto pasado era para la ampliación presupuestal, este punto es para la calle Avila Camacho, exactamente, y la cantidad de 4 millones 246 mil 644 pesos con 91 centavos, que ya explicó recientemente el punto anterior del arquitecto Alejandro Gutiérrez Baez. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda al respecto. Si no hay ninguna, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Ahora sí pasamos al punto número 5. Con su permiso, señor presidente. Punto número 5. Mediante el oficio número 13.1-110-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero Municipal, hace del conocimiento el oficio número XP-01059-2023, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huellas de rodamiento de concreto con drenaje sanitario en calle 24 de febrero en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.937.033, con 67 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, 5.300 participaciones federales. Muchas gracias secretario, ahora sí, quien recuerda hace un par de semanas que estuvimos en la delegación de Tecomatlán, donde revisamos la obra que se había aprobado desde el año pasado, donde se aprobaron los andadores hasta la telesecundaria y el reencarpetamiento de varias calles, ya se reencarpetó la calle que va desde el centro de la delegación hasta prácticamente la salida a la telesecundaria, que es esta calle mencionada, que es la que falta de dar ese trabajo para completar un circuito desde el centro de la delegación hasta la telesecundaria, con calle, en este caso este tramo, que se marca con huellas de rodamiento, es una calle inclinada, tipo, vamos a decir, Matamoros, aquí la parte que está muy inclinada, es una calle bastante inclinada en la delegación, que es para llegar a la telesecundaria, donde se proponen las huellas de rodamiento para que los vehículos puedan llegar y regresar a hacer un circuito. Por ahí ya tienen los andadores, ya tienen la iluminación y ahora nada más faltaría este tramo para completar un circuito completo en la delegación. No sé si arquitectos pueden ampliar un poco la información. Muchas gracias. Sí, bien como lo dice usted, presidente, es complementar la calle, que es la inclinada, darle un tipo de rodamiento, una calidad de subida, es por eso se está proponiendo dos huellas de subida y dos huellas de bajada y el resto de empedrado lechereado. Y también contemplando la línea de drenaje, una vez que se va a ejecutar la obra, pues ya para no, posteriormente, no abrir la calle y meter el drenaje. Entonces, sería la complementación de la obra y la calle para tener la misma sección de vialidad hasta la secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta o duda, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número seis, puntos varios. Gracias. Hay una solicitud de puntos varios por parte del regidor de obra pública. Un momento. Vamos a un receso más, por favor. Muchas gracias. Regresamos de receso. Continuamos con puntos varios. Hay dos solicitudes por parte del regidor Oscar Ornelas de obra pública y agua potable. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Voy a hacer lectura al primer oficio recibido por parte, bueno, nos lo mandó el director del organismo, José Luis Gómez Martín. Sirve el presidente para enviar un gran saludo mismo que aprovecho para solicitarle tenga bien someter a la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio que usted dignamente preside y en su cargo se proponga en sesión del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Calisco, se autorice la suscripción de un contrato de comodato entre el municipio y este organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, con un término de noventa y nueve años respecto a un predio propiedad del municipio, el cual se ubica en la comunidad de El Pochote. Lo anterior de conformidad con los siguientes. Antecedentes, punto uno. En la colonia denominada El Pochote, ubicada en el kilómetro cinco al noroeste del centro de la ciudad, actualmente se suministra el abastecimiento de agua potable a través de un pozo debidamente equipado, el cual se encuentra ubicado en un predio urbano, espacio público denominado Pozo El Pochote, dentro de la misma colonia, el cual es propiedad de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Calisco, mismo que a continuación se describe. Predio urbano, espacio público denominado Pozo El Pochote, ubicado en la calle Trueno, número 99, esquina con calle Aguejote, con una extensión superficial de 219.87 metros cuadrados, según Catastro, y de 220.27 metros cuadrados, según el título de regularización respectivo, con las siguientes medidas cilinderos. Al norte, en 17.18 metros lineales, con calle Aguejote. Al sur, en 16.41 metros lineales, con Amalia Díaz, según el título, y con lote 8, según Catastro. Al oriente, en 12.94 metros lineales, con la calle Trueno, más 1.9, que suman 13.26 metros con calle Trueno. Al poniente, 13.33 metros lineales, con Procoro, Bautista, Cristóbal, y según Catastro, con el lote número 6. Antecedentes de adquisición. El predio antes mencionado fue adquirido por este municipio, mediante el título de regularización con número de expediente 15, diagonal 2015-2018, en el que se acompaña al presente. El inmueble antes mencionado se encuentra incorporado a la dependencia de Catastro, bajo la cuenta Catastral U059523. 2. Actualmente, el poste que se encuentra ubicado dentro de los predios antes mencionados, no cuenta con un título de concesión vigente para su explotación, por lo que se hace necesario llevar a cabo los trámites administrativos necesarios ante la Comisión Nacional del Agua para la regularización de la fuente de explotación antes citada. 3. Parte de los requisitos que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento para la expedición del título de concesión respectivo por parte de la Autoridad del Agua, que se menciona en el punto que antecede, se encuentra en que debe contar con la propiedad o posesión del predio en donde se encuentra la fuente de abastecimiento, a nombre del solicitante. En este caso, el solicitante será el organismo operador de Aztepa. De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, fracciones 1, 3, 9, 13, 17 y 19, del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantariedad, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, así como los numerales 1, 2, 5, 6 y 8, fracciones 1, 2, 9, 22, 27 y 32 del acuerdo del Ayuntamiento número 294, diagonal 2007-2009, tomando en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de fecha 11 de julio de 2007, bajo el acta de sesión número 18 de creación de este organismo operador, se establece la obligación por parte de este organismo operador de llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones, que consisten principalmente en la de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales dentro del municipio y las delegaciones a su cargo, dentro de la circunscripción territorial. Por lo antes mencionado, que le solicito tenga bien someter ante la comisión o comisiones respectivas, o en su caso, ante el H Ayuntamiento, se autorice la suscripción de un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y este organismo operador. Agua y saneamiento del municipio de Tepatilán por un término de 99 años, respecto al predio que se menciona y describe en el punto uno, uno de los antecedentes. Muchas gracias. ¿Alguna duda, regidores, referente a la solicitud de ASTEPA para el comodato mencionado? Adelante, regidora Susana. Yo solo quiero saber si en el legajo de información tienes el plano, nada más me gustaría ver el plano, gracias. 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 ¿Alguna otra observación en el punto, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidor. Gracias, presidente. En el motenor del punto anterior, voy a hacer lectura de lo más importante del oficio, también que nos envió el director de Aztepa. Dice, se autorice la perforación e equipamiento de un pozo profundo y la suscripción de un contrato de comodato entre el municipio y el organismo operador, con un término de 99 años respecto de una fracción de un predio propiedad del municipio, espacio público, parque El Charro, el cual se ubica en la delegación de Capilla y Guadalupe. Antecedentes. Número uno. En la delegación de Capilla y Guadalupe, actualmente se suministra el abastecimiento de agua potable a través de varios pozos debidamente equipados, uno de los cuales actualmente se encuentra colapsado, por lo que se tiene un rendimiento mínimo. Dos. Después de haber analizado las posibles soluciones para el abasto del servicio de agua en la zona, se determinó que la mejor solución del problema es llevar a cabo la perforación de un nuevo pozo para el abasto y suministro de agua potable. Tres. Derivado de un estudio para localizar el mejor punto para realizar una nueva perforación del pozo en mención, se determinó que el mejor lugar se encuentra ubicado en el espacio público denominado Parque El Charro, en el cual cuenta con una extensión superficial de terreno de 11.794 metros cuadrados, mismos que pertenecen al municipio de Tepatitlán, del que no se cuenta con título de propiedad. Cuatro. El inmueble antes mencionado se encuentra incorporado a la dependencia de Catastro bajo la cuenta Catastro número U04236. Cinco. Bueno, cuatro. El inmueble antes mencionado, perdón, cinco. Para la ejecución del proyecto, el cual consiste en la perforación de un pozo y su equipamiento, se requiere una fracción mínima de 400 metros cuadrados dentro de los predios antes mencionados. Por lo cual, se hace necesario llevar a cabo los trámites administrativos necesarios ante la Comisión Nacional del Agua para la regularización de la fuente de explotación antes mencionada. Seis. Parte de los requisitos que se establece en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento para la expedición del título de concesión respectivo, por parte de la autoridad del agua, que se menciona en el punto que antecede, se encuentra el de contar con la propiedad o posición del predio en donde se encuentra la fuente de abastecimiento, en este caso donde se va a perforar, a nombre del solicitante. En este caso, el solicitante sea el organismo operador de Aztepa. Y ya como solicitud, por lo antes mencionado, se solicita, se tenga bien sometida la comisión o comisiones respectivas, en su caso, a la sesión del H. Ayuntamiento, se apruebe el punto de acuerdo al siguiente orden. Primero, se autoriza la entrega en comodato por un término de 99 años respecto a una fracción de 400 metros cuadrados del predio propiedad del municipio, espacio público denominado Parque El Charro, el cual se ubica en la delegación de Capilla de Guadalupe. Segundo, se autoriza el organismo operador de Aztepa para que éste, con sus propios recursos, lleve a cabo la perforación y equipamiento de un pozo profundo en un predio de 400 metros cuadrados, en el predio propiedad del municipio, espacio público denominado Parque El Charro, el cual se ubica en la delegación de Capilla de Guadalupe, otorgado en comodato. Y tercero, se autoriza el presidente municipal, síndico municipal y secretario general y encargado de Hacienda Pública y tesorero para que se suscriban el contrato de comodato respectivo, así como los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del acuerdo. Gracias, regidor. Para continuar con los trabajos de mantenimiento y redistribución en las líneas de agua y solución a los problemas de agua que tiene la delegación de Capilla de Guadalupe, está procediendo con este punto, ya lo mencionó el regidor, para que Aztepa pueda después proceder a la perforación de un pozo que conectaría con la red de distribución a los demás pozos y garantizaría el suministro de agua en la delegación. Adelante, regidora Susana, después el regidor Gerardo. Sí, muchas gracias. En lo planteado por el regidor Oscar, señala que el parque del Charro no tenemos título de propiedad, entonces, ¿cómo sería otorgarles el comodato si no tenemos la propiedad? Es correcto. Gracias, regidora. Regidor Gerardo, ¿quiere hacer su intervención una vez? Sí, igual, iba en ese sentido. Y lo otro es en el de que, si se le pudiera poner una cláusula, ya que el gobierno municipal sea propietario mediante un trámite de regularización o lo que es una prescripción positiva, como todos sabemos, en ocasiones los pozos ya están abatidos, ya no sería necesario que Agua Potable tuviera la posesión, el OPD, de esa fracción, si se le pusiera una cláusula que cuando deje de funcionar, se regrese nuevamente al patrimonio municipal. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Gracias, regidor. Me gustaría hacer uso de la voz al licenciado Carlos Aguedano, el jurídico de Azteca, para responder a la observación de la regidora en cuanto al tema de la escrituración. Y de igual forma, no sé si se puede tomar en cuenta lo que menciona el regidor Gerardo o hacerlo en ese sentido. Adelante, licenciado, bienvenido. Sí, gracias. Buenos días. Sí, comentarles. Si observamos circunstancias, es correcto lo que dice el licenciado Gerardo, si no tenemos el título de propiedad, ¿cómo se entregaría en comodato? Sin embargo, hay dos circunstancias que son las que nos motivan a ello. Lo primero sería que, como requisito de la Comisión Nacional del Agua, si tú tienes que tener la posesión o propiedad del inmueblo donde pretendas perforar una fuente de abastecimiento, definitivamente para que me garantices que tienes el derecho de explotar en el punto esa fuente y yo poderte otorgar un título de concesión. Les comento también, este paréntesis, añadiendo información, la realidad es que la nueva concesión realmente no va a ser nueva, de las ya existentes se va a hacer una relocalización de metros cúbicos para explotar en esa zona. Pero también nos piden la misma circunstancia, que tengamos la posesión o propiedad del predio. Tomando en consideración que ese parque del Charro es un espacio público y de alguna manera es un hecho notorio, que es un área pública, que es propiedad municipal, para efectos exclusivamente del trámite yo no le veo mucho problema en cuanto a que se sacara esos 400 metros y se entregaran en comodato y coincido con el licenciado Gerardo que a lo mejor en lo futuro también se hiciera la regularización del espacio y en consecuencia, como parte de lo que ya se había platicado antes en alguna sesión de ayuntamiento aquí con ustedes, en el programa de regularizar todas las fracciones de terreno que es donde el municipio o Aztepa tiene infraestructura, que ya saliera a lo mejor a nombre de Aztepa en su momento esa fracción de 400 metros, ya bien sea por regularización o bien sea porque luego el ayuntamiento le haga la donación respectiva. Creo que sería más fácil lo segundo, muy probablemente, por el tema de la posesión. Entonces, sí hay esa, sí queda esa laguna allí, pero yo creo que la podemos solventar única y exclusivamente para efectos del proceso ante la comisión, de esa manera, salvo la mejor opinión que ustedes puedan tener. No sé si les contesté. Muchas gracias, Carlos. No sé si quedó claro, regidor, regidora. Bueno, a mí todavía no me cabe en la cabeza cómo entregas algo como dato si no acreditas jurídicamente la propiedad, aunque ya tengamos la posesión y que está probado que es propiedad municipal, aunque no exista el título. Me queda duda cómo saldría el acuerdo. Bueno, lo que pasa es que, salvo su mejor opinión, e insisto, si al final de cuentas ya tiene incluso inversiones desde hace muchos años de recurso público, pues también aquí la cuestión sería cómo se le invierte a un espacio público del que no tengas, por ejemplo, como la acreditada la propiedad. Nosotros partimos de la idea, pues, que insisto, que es una circunstancia notoria, pues, el hecho del espacio público como propiedad del municipio. Esa es la razón en la que nos estaríamos como sustentando realmente. Si bien es cierto... ¿Y por eso de esa manera se los aceptan? Sí, lo que pasa es que a lo mejor si nos vamos a estricto sentido de derecho, pues muy probablemente sí tendríamos ese asegún. Pero la Comisión Nacional del Agua, pues, lo único que quiere es tener el título con el que acreditas la posesión derivada, independientemente de quien te la haya concedido. Porque al final de cuentas sería una relación entre quienes suscriben el contrato nada más a quienes afectaría, no a terceros. Si en este caso, y lo comento pues para que lo tomen en consideración, hubiese la reclamación de un tercero de ese espacio y dijera, espérenme, es que allí me invadieron la propiedad, entonces estaremos hablando de otra cosa, yo les diría que ni siquiera se debería de invertir allí. Pero como no es el caso, por eso no lo veo yo tan gravoso en ese sentido y además la Comisión no nos lo va a cuestionar. Ellos se van a basar en el documento que nosotros les mandemos. Ya lo que hay allá atrás, este es muy parecido y lo pongo como colación, como cuando tú celebras un contrato de arrendamiento con una persona, en el contrato no estableces si tú eres dueño o no del inmueble, tú tienes una acción personal con otro, un derecho personal. Esto es muy parecido, esto es... El Ayuntamiento me entrega una fracción en como dato de algo que él posee, un espacio público, ya insisto, si hubiera un tercero reclamando que le desposeyeron su propiedad, pues estaremos hablando de otra cosa, creo yo. Pero igual aquí están los otros abogados, a ver qué nos comparten. Adelante, pide la palabra al regidor Gerardo, después el síndico. Y después yo. Ay, perdón, después el regidor, no lo vi. Lo que comenta el licenciado, pues sí, o sea, si la Comisión Nacional del Agua nos acepta mediante un acuerdo de ayuntamiento, pero nosotros no tenemos ningún título que nos ampara, ni como arrendadores, ni como propietarios, ni algún documento en el que nosotros podamos transmitir la posesión o la propiedad, en este caso, a un tercero. ¿Qué pasaría ahí si la Comisión Nacional del Agua determina que no somos aptos para esa construcción? No hay nada, ¿verdad? O sea, se construye en otro lado, se perfora en otro lado. Sí, pero finalmente eso sucedería, pero hasta ahorita, en lo que conocemos nosotros, nunca hemos tenido esa circunstancia que la Comisión diga, pues el contrato no es válido por alguna razón, porque al final de cuentas, como lo consideramos como un espacio público, entonces no creo que la Comisión nos diga si el contrato tiene o no válidas, porque al final de cuentas lo suscribes de buena fe ambas partes. Entonces yo no le veo mucho problema a eso. Y entiendo su duda, y a mí, créame, cuando estaba viendo el asunto, me generó las mismas dudas, igual que la licenciada Susana, pero desafortunadamente, como la cuestión técnica nos manda que debería de ser allí y no tenemos otra manera de resolverlo, entonces decimos, bueno, si ahorita la Comisión lo que me pide es que yo tenga la posesión, aunque sea derivada, lo hago con eso. Honestamente, la intención que tenemos, insisto, es que se regularice el espacio general completo, los once mil y tantos metros, y luego entonces también nos entreguen ya en donación, o se regulariza al mismo tiempo, como sea, a favor del organismo operador para tener la certeza de la propiedad como tal, y subsanar esa circunstancia. Pero ahorita sí nos vamos a quedar con eso en el limbo. Sí, o sea, nosotros no estamos autorizados, o no tenemos la facultad para transmitir en comodato, pero igual, no sé, otro instrumento que pudiera ser no más que en comodato, o sea, porque de modo de propiedad o otro acto jurídico, pues no, no se podría, pero estamos dando nosotros algo de los que no somos propietarios. Pero si así lo aceptan allá… ¿Sería un acuerdo fuera de la ley? Sí, un acuerdo. Yo creo que, bueno, eso se puede… Peor la palabra del síndico y luego de la regidora, pero eso se podría explicar en el mismo acuerdo de ayuntamiento, lo que están mencionando, ¿no? O sea, que se otorga al comodato mientras no exista ninguna circunstancia legal que lo impida, o que parece que lo cual aplicaría, no sé, para echar para atrás el acuerdo que quede especificado y que se trabaje en la regularización del predio mencionado. Aquí se tienen los documentos del predio, o sea, que son del municipio, aunque no estén, de alguna forma vamos a decir, regularizados al 100%, pero eso se podría explicar en un acuerdo de ayuntamiento. O sea, que se da el comodato siempre y cuando no implique que un tercero reclame con documentos que acredite que sea el dueño del predio o algo, mientras el municipio hace la regularización del mismo. No sé si eso legalmente se puede hacer. Peor la palabra del síndico. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En virtud de que no queda claro, porque no queda claro cómo vamos a dar algo a alguien que no es de nosotros, legalmente no es de nosotros, yo lo que propongo es turnar este punto al área jurídica de sindicatura para que se le dé una revisada y una opinión técnica sobre el caso y a la par pedirle a la dependencia del patrimonio municipal pues que revise no solamente ese caso, sino todos aquellos casos, todos aquellos terrenos considerados públicos, pero que quizás no tengamos la propiedad del mismo para hacer lo que tengamos que hacer. ¿Dios cuánto? Adelante, perdón, sigue la regidora Susana, después el regidor Arturo. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes, presidente, buenas tardes, compañeros. Nada más para mencionar, primero que la necesidad de la perforación del pozo, porque sabemos que en estos momentos la gente de la delegación de Capilla y Guadalupe pues está sufriendo del desabasto de agua potable, entonces yo considero que debemos de darle celeridad a esto y viendo que no creo que haya alguna repercusión en la… Realmente, al no haber terceros y al ser poseedores del predio, porque ahí está precisamente el parque del Charro, no creo que haya ningún inconveniente, que eso es lo que pudiera sufrir de algún problema en el futuro, que no es el caso. Y debido a la urgencia, yo pienso que es urgencia que se perfore el pozo y que se dote de agua potable suficiente a la población, pues yo consideraría darle la celeridad, la mayor celeridad posible para que se perfore de inmediato ese pozo y pues solucionar ese problema que es más importante, el abasto del agua, que un problema de repente de cuestión que pudiera haber de cuestión legal que no sería el caso, no considero que nadie vaya a interponer algún recurso o alguna demanda o algo, en este caso, es cuanto. Gracias, regidor Arturo. Yo comparto el punto de vista, aquí sin perder el punto, lo más importante es el abastecimiento de agua de la delegación y la urgencia y la necesidad que se tiene para perforar ese pozo. ¿Cuántos años tiene la existencia del parque del Charro? ¿40, 50 años o más? ¿1996? Sí. Aquí hay un oficio que se redactó en el 96 en la administración del licenciado, del contador Rigoberto González, donde ya hacen referencia a ese parque y ahí tienen una antigüedad de 60 años ya en propiedad del municipio. ¿Puedes dar lectura, por favor, al documento? ¿Puedes dar lectura a ese? C. Salvador Santara García, director de Catastro Municipal, presidente. Por medio del presente o curso, hacemos de su conocimiento que el Ayuntamiento de Tepatrilán de Morelos, Calisco, es propietario y poseedor desde hace aproximadamente 60 años del predio urbano que se ubica en la delegación de Capilla y Guadalupe, denominado Parque del Charro, que tiene una superficie de 11.794 metros cuadrados dentro de las siguientes medidas cilinderos. Se hace referencia a las medidas. Este oficio, como les comentaba, fue emitido el 25 de julio del 96 y fue firmado por el presidente municipal entonces, Rigoberto González Martínez y el secretario y síndico, Ramón González González. Muchas gracias, regidor. Bueno, regresando a lo mismo, yo creo que si por parte de la Conagua no hay ninguna objeción que sea de esa forma, yo no veo el por qué no hacerlo. Aquí hay un documento que lo acredita, falta quizás entonces concluir el punto que es en lo que sindicaturas tienen que tomar cartas en el asunto, en continuar con la regularización del predio hasta que esté al 100%, pero para que exista el permiso por parte de la Conagua no veo que exista ningún problema en que lo hagamos, mi punto de vista. Adelante, regidor. Buenas tardes, con su permiso. Bueno, aquí también hay unas copias. Sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de marzo de 1996, donde se solicita la autorización para hacer la erogación necesaria para la constitución del Parque del Charro en Capilla de Guadalupe. Este, es un acuerdo de ayuntamiento de esa fecha, dice, acuerdo 190-95-97, único, se autoriza hacer la erogación necesaria para la constitución del Parque del Charro en la delegación de Capilla de Guadalupe. Bueno, a grandes rasgos, pero es hora que no se ha hecho el trámite por parte del ayuntamiento, pero sí es del ayuntamiento. Ya existe la solicitud, nunca se le dio seguimiento, como muchas cosas. Y bueno, me gustaría poner un poquito en contexto a la delegación de Capilla de Guadalupe. Aproximadamente, ahorita, tiene siete meses que se abatió el pozo número uno. Los trámites son tediosos, llevan su tiempo. Si lo detenemos ahorita, más tiempo. La gente tiene siete meses sin agua. Afortunadamente, mucha gente con una obra hidráulica que ha hecho el organismo, ya le está llegando agua. Pero seguimos con gente sin agua. Actualmente, hay dos pipas de agua y entregan o llevan a casa 20 pipas diarias, cada pipa, de a toda la gente que no le llega agua y no les dejan la pipa completa, les están dejando por domicilio de media pipa a un cuarto de pipa. O sea, una pipa es para tres casas. Es lo que se está entregando en pipa. Entonces, yo creo que la necesidad del pozo sí apremia y mucho. El agua es una necesidad que el ser humano no puede prescindir de ella. Y yo creo que si está en nuestras manos darle para adelante, pues aquí está el acuerdo de ayuntamiento. Que no se haya dado seguimiento y que no se haya concluido el trámite, podemos darle conclusión a este trámite y a la par que siga trabajando el tema de la perforación del pozo. Es cuando. Gracias, regidora. Primera palabra, regidor Gerardo. Después la regidora Susana y el regidor Oscar. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo en lo que comentan los regidores, pero no estamos viendo sobre la necesidad, estamos viendo sobre el documento jurídico de esta manera, cómo podemos entregarle agua potable. O sea, traemos la necesidad y yo estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Se pudiera ser, licenciado, que en calidad de poseedores de buena fe, no a título de dueño porque no tenemos un documento o un título que nos acredite, pero en forma pacífica, continua, pudiéramos otorgar ese tipo de concesión, ¿no? Sí, de hecho, ahorita es lo que iba a comentar, que pudiera ser a lo mejor no a título de dueño, pero sí de posesionario y derivarle esa posesión de esos metros si a lo mejor subsanamos un poco la parte de decir bueno, no soy dueño, pero sí posesionario y hacer ese documento y coincido con el licenciado Rigoberto de revisar la redacción de ese acuerdo y, por supuesto, de ese convenio y continuar con la regularización para conclusión de ese trámite. Pero coincido con usted en cuanto a que tenga que ser como posesionario, me parece bien. Adelante, regidora Susana. Sí, muchas gracias. Igual yo venía pensando en esa opción porque en uno de los requerimientos dice que lo otorguen en posesión o que le otorguen el título de comodato o el convenio de comodato. Entonces, si lo podemos salvar primero como poseedores, otorgándoles la parte que requieren en posesión en tanto se regulariza el predio, creo que estamos haciendo lo correcto porque lo otro sí no lo podemos hacer y recordemos que como ayuntamiento solamente podemos hacer lo que la ley nos permite, no otra cosa. Gracias. Adelante, regidora Oscar. Solamente como comentario independiente de la regulación del predio, aparte de hoy, bueno, ¿cuánto falta para que se perfore y se equipe el pozo? Como varios meses. O sea, esto ya le cuelga a tiempo. Entonces, entre más rápido, mejor. Igual, tiene siete meses con problemas de agua. Imagínate cómo anda la gente. O sea, y está dejando de cobrar el organismo también agua porque al final el agua que llevan en pipas no la cobran. O sea, desde ese punto de vista también. Entonces, sí urge porque perforar, más o menos aventar como unos, en lo que aforan unos 15, 22 días, equipar en lo que ya la bomba unos dos meses, cuatro meses, yo le calculo más o menos. Todavía. Yo creo que el punto de la necesidad no tiene, digo, no está en discusión. Todos sabemos la necesidad que tiene, nada más está viendo la forma, en el cómo sí llevarlo a cabo. Se tiene que modificar la redacción del punto. Ellos tienen que tener el comodato del predio para poder seguir con el trámite, para reubicar los, digamos, los metros cúbicos que van a sacar. Pero al no tener la posesión o el título de propiedad, en ese caso, pero el municipio sí es poseedor del predio, no sé cómo se pueda hacer ahí la redacción del punto para que pueda salir. Cuando se paró el organismo del municipio, hubo un acuerdo de ayuntamiento donde se le dio el comodato a todas las áreas que tenían que ver con agua potable y alcantarillado. Es la misma forma prácticamente, donde se le da el comodato del predio en cuestión, no te piden escritura, solamente el acuerdo donde se le da el comodato, tengo entendido que si fuera otro. Así le hicimos algunas otras veces. Sí, o sea, el comodato puede ser en el sentido que se le otorga el comodato mientras el municipio sea poseedor del predio, para subsanar eso. Sería de más el municipio. Más que el comodato, sería que nos entregan la posesión, nos derivan la posesión. Entonces, no es comodato, sino posesión. Sí, al final de cuentas, la Comisión Nacional de Agua lo que quiere garantizar es que tienes la posesión o propiedad. Si al final de cuentas, con la propiedad es la posesión originaria, pues nosotros tendríamos una posesión derivada. Entonces, sería a lo mejor en esos términos. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿cómo va a quedar el punto? ¿Cuál es la solicitud? No quedaría como la solicitud, prácticamente como lo comentó el licenciado Carlos Sagredano, el darle la posesión, igual que en el caso anterior, del predio encuestado. Cambiar el concepto de comodato por entregarnos la posesión. Y yo creo que salvaríamos un poco ahí el tema para no hablar de un tema de comodato. Yo creo que es más fácil. A ver, adelante síndico, después elegiró Gerardo. Yo sigo insistiendo en el tema. Debemos de que se turne a la dirección jurídica para que le dé una buena revisada, que se apruebe, pero condicionado a ver qué nos dicen en la dirección jurídica respecto al tema. Porque cómo vas a, ya se comentó, cómo vas a entregar algo a alguien que no es tuyo. Pues, que se revise bien, que se puntualice. Y pedirle otra vez que la Jefatura de Patrimonio Municipal, que es la encargada de velar por los bienes, muebles y muebles del municipio, se dé a la tarea de revisar cuáles están en esa situación y pedirle el apoyo a la sindicatura para darle para adelante, a ver cómo vamos a regularizar nuestros terrenos. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Como dice el regidor Mario, de nuevo yo. Pues aquí sí sería entregar la posesión a Azteca, a la OPD, porque tenemos la posesión. O sea, nada más, al final de cuentas, entregar la posesión es un comodato. Nomás le quitaríamos la palabra de comodato. O sea, nosotros tenemos la posesión, nada más sería que el ayuntamiento le otorga la posesión de la fracción de 400 metros que colindan al norte, al sur, al oriente y al poriente. Manejar bien esa fracción de terreno por dónde van a ingresar para que el día de mañana si se va a hacer otras construcciones, pues quede bien delimitado y pues la posesión sería, no sé si quiera manejarlo indeterminada o por 99 años o pero sí también que existe la cláusula licenciado, donde si deja de funcionar que la posesión se le reintegre nuevamente al gobierno municipal. Quisiera ceder la posesión en favor de... Es correcto. Yo diría que en tanto la posesión en tanto el gobierno municipal regulariza el predio y ya podemos otorgar la... el comodato. Ok, entonces sería modificar la solicitud del punto para que sea autorizar la posesión otorgar 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 la posesión quitamos el término el término sería otorgar la posesión mientras como dijo la regidora Susana el municipio regulariza y concluye los trámites otorgar la posesión de una fracción de 400 metros o sea bien debilitado bueno se va a tener que hacer la modificación licenciado para que la hagan ahorita y después también que se turne a sindicatura agregar lo que mencionaron inclusive la cláusula de recesión de si deja de operar que regrese a la posición del ayuntamiento y aún así que se ha turnado a sindicatura antes de la sesión de ayuntamiento para que sea revisado de la forma que está haciendo no lo voy a someter a votación todavía hay que redactar el punto ahorita porque que vamos a probar tiene que estar bien redactado ahorita así que damos un receso por favor de 5 minutos para que lo hagan ok gracias muchas gracias regidores regresamos para dar lectura nuevamente al punto cómo se modifica el punto barrio dice primero se autoriza otorgar la posición por un término de 99 años a partir de la firma del instrumento jurídico correspondiente respecto a una fracción de 400 metros cuadrados del predio donde se encuentra el espacio público del ordenado parque del charro ubicado en la delegación de capilla de guadalupe en tanto se lleve a cabo la regularización del predio para la obtención del título de propiedad correspondiente segundo se autoriza al organismo operador de azte para que este con sus propios recursos lleve a cabo la perforación y equipamiento de un pozo profundo en el predio de 400 metros cuadrados en el espacio público denominado parque del charro el cual se ubica en la delegación de capilla de guadalupe tercero dicha posición queda sujeta a la condición resolutoria de que en el momento en que el inmueble otorgado deje de utilizarse para los fines autorizados en el punto segundo la posición quedará revocada y esta pasará de nueva cuenta al municipio de tepaitlán de morelos jalisco sin necesidad de resolución judicial cuatro se autoriza al presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del acuerdo es cuanto regidores adelante regidor Gerardo gracias presidente pudieras leerme otra vez la cláusula primera la cláusula primera dice se autoriza otorgar la posesión por un término de 99 años a partir de la firma del instrumento jurídico déjame terminar a ver si dice correspondiente respecto a una fracción de 400 metros cuadrados tiene razón regidor ya sea donde va no dice vamos a agregar se autoriza otorgar la posesión por un término de 99 años al organismo público descentralizado de Azteca a partir de la firma del instrumento jurídico correspondiente es correcto muy bien alguna otra observación regidores si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad no habiendo más asuntos varios pasamos al último punto 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 número siete con su permiso punto número siete clausura gracias regidor haciendo las 14 horas con 28 minutos damos por clausurada la sesión número 41 de la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la comisión edilicia de Aplegación Desarrollo Urbano Obra Pública en Nomenclatura muchas gracias muchas gracias